No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente. Sean ustedes bienvenidos. Hoy tengo el placer, el enorme placer de compartir una mesa de lujo. Una mesa internacional. ¿Está por un lado Leandro? Siempre internacional, porque siempre estoy en otro lado. ¿Dónde estás hoy? Hoy estoy en Cristiania. Acá limita con Dinamarca. Sí, a preguntar eso justamente. Sí, sí, sí. Es un hermoso país. Era un sitio militar abandonado en los 70 por el gobierno danés, o el ejército danés, el poderoso ejército danés. Y unos padres de unos nenes en aquella época derribaron, estaba todo abandonado, para que pudieran jugar. Derribaron como las rejas que había ahí, para que pudieran jugar. Y se fueron instalando de a poco, primero una agrupación cultural, probo o algo así. Y querían como desarrollar todo ahí. Y poco a poco fueron entrando hippies, hippies. O gente así con un espíritu muy liberal. Por eso yo digo, en Cristiania nadie se baña. Y eso dice, en el himno dice eso. Sí, pero en danés, que no rima. Nada que ver con los antiguos vikingos, ¿no? Es otro espíritu. Absolutamente diferente. Y viven como con sus propias reglas. Quieren vivir como con sus propias reglas. Al principio hubo algún que otro problema. Al final como que permitían que la gente, digamos, consiguiera estupefacientes. Y bueno, después la policía empezó a llegar. Pero bueno, lo seguimos haciendo igual acá. Está todo bien. Todo vale. Es un hermoso lugar. Todo vale. ¿Y cuánta gente habita en ese hermoso lugar? Pero tienen como sus propias escuelas. Alrededor de unas pocas miles, me parece. Ah, un montón. Son bastantes. Sí. Comparación de otros lugares tiene. Te enseñan a armar los borros. Sí. En la escuela. Minimico de personas. Pero es como todo un barrio, dime. Claro. Bueno, un país, perdón. No lo minimices, por favor. ¿El nombre tiene alguna connotación religiosa? No, no, no. Simplemente porque es una parte, digamos, quedaban en un barrio que se llama Cristian, no sé qué cosa. Y bueno, lo tomaron de ahí. Pero tienen su propia bandera, su propio todo. Todo lo que tiene un país de verdad. Hecho y derecho. Una nación. Exactamente. Consolidada. Bueno, y perdón, pero de Cristiania nos vamos a Venezuela para presentar, sí, esta vez a Luis Rodríguez, que está con nosotros. Luis, ¿qué ibas a decir? No, primero decir que ya estoy en la modernidad. Ya no estoy en blanco y negro para los que solo nos escuchan, que son todos nuestra audiencia. Y lo otro es que busqué en Google, ¿no? y es Cristiania, no es Tristania, estoy viendo aquí que eso es otra cosa, es una banda de doom metal. No, es Cristiania, Ciudad Libre. Qué bueno. ¿Y qué dije? No, yo me había entendido mal. Ah, me he entendido. Me encontré con una banda de doom metal. También está, pero acá, in situ, literalmente dentro de esta habitación, Mariana. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy contenta de tenerlo a Luis nuevamente, de que Leandro siga viajando a pesar de la pandemia, de la tercera, cuarta ola. Él va contra todo eso, no le hace asco a nada y me encanta. Acá compartimos los porros, no nos importa nada. Ah, lo puede ser. Sí, 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 surfea a todas las horas. A pesar de la tercera y cuarta ola del feminismo. Y muy contenta también por el invitado que tenemos hoy. Un invitado. Les pido un aplauso y yo voy a aplaudir de pie. No me van a escuchar porque me estoy poniendo de pie. Ahí te va a ver, igual. Bravo. Está con nosotros el magnífico, el único, Leo Beltrán. A pedido del público. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Hemos tenido, sí, muchos reclamos. ¿Dónde está Leo? Bueno, acá está. Acá lo tienen. Pueden dejar sus preguntas para Leo en la sección de comentarios. Él va a estar más que dispuesto a responderlas. Totalmente. El tema de hoy es lo que nos inquieta a todos. El token de los teletubbies. No, mentira. Contá, contá, contá que la gente se entere de esto. Empecemos por abordar lo que ibas a decir. Contá que es verdad. ¿Qué ibas a decir, Luis? No, es un chiste. Confiesa, confiesa que compraste mil. Está bien, compré un token de Tinky Winky. ¿Sí? Hay que diversificar con cualquier cosa. Empecemos, si les parece, por abordar cuáles son los problemas que Bitcoin vino a resolver. ¿Pero es importante tocar este tema antes de ponerse a hablar de otra cosa? ¿No? no sabe bien en qué está invirtiendo. Entonces, tenemos que empezar desde cero. ¿Qué es la moneda? La moneda no es un invento del Estado. Esto es lo que nos han querido vender. La moneda es una institución que emergió de manera espontánea. ¿Sí? En un proceso lento de selección que a la larga dio lugar a la aceptación de unos bienes en lugar de otros. Los bienes más líquidos. ¿Sí? Estos fueron los que terminaron siendo más ampliamente aceptados. ¿Por qué? Porque son más fácilmente intercambiables por cualquier otra cosa, por cualquier otro tipo de bien. A la larga quedaron unos pocos. Pero no gracias a un consenso. No gracias menos aún a un mandato, sino a sus atributos. La gente los eligió por sus características físicas. ¿Sí? Entonces, estos terminaron siendo lo que llamamos commodities. Es un tipo de mercancía que ya tenía valor, pero relacionado con un uso no monetario. ¿Sí? O sea, se podían comer, se podían usar para cazar, se podían usar como adornos, etcétera, etcétera. Tenían un uso previo. Entonces, se llaman commodities porque son altamente fungibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cada unidad se valora más o menos como cualquier otra unidad. O sea, independientemente de quién la produjo, cuándo la produjo. Si separasen de una moneda de oro y la partizan dos, va a haber oro en las dos. O sea, las características físicas van a ser las mismas en las dos. Exacto, y se van a valorar similar por el mercado. Pero cuando se empiezan a usar como medio de intercambio, se empiezan a seleccionar por características que son independientes al uso original. O sea, se valoran por un lado, por esto, cuanto más fungibles son, mejor. También, cuanto más fácilmente transportable, más fácilmente divisibles, más fácilmente transmisibles, más ampliamente disponibles, o sea, sin ser muy abundantes, están ampliamente distribuidas, digamos. También que sean durables. Exacto. Todas esas características son las que, en definitiva, hacen a la buena moneda. No es que la gente está pensando en esto, pero en un proceso de descubrimiento colectivo, terminamos con... Sallo y error se fue descubriendo qué era lo que mejor funcionaba. Y llegamos a la amplia adopción de los metales preciosos. ¿Por qué? Porque en todo eso son mejores que las alternativas, son mejores que las puntas de flecha, son mejores que los animales, que la sal, que los granos, todos los otros bienes que en algún momento tuvieron un uso monetario también. Bitcoin, tal como lo diseñó Satoshi Nakamoto, tiene una enorme ventaja con respecto a los metales preciosos, pero también tiene una desventaja. La principal ventaja es, es obvia, si puede ser teletransportado un Bitcoin o una fracción de Bitcoin, puede ser teletransportada una moneda de oro, no. Ahora, también hay una desventaja. La principal desventaja es que Bitcoin es moneda en estado puro. O sea, que si no funciona bien como medio de intercambio, el valor de estas unidades ya no puede apoyarse en ningún uso no monetario. No tiene uso industrial. Por ejemplo. Claro. Y es por eso que Bitcoin no puede darse el lujo de perder utilidad monetaria. La caída potencial del precio del Bitcoin no tiene un piso. Y usted por ahí se pregunta, ¿y por qué podría caer? Por la misma razón que en su momento cayó Kodak, por mencionar solamente un ejemplo. Porque aparecieron en el mercado bienes sustitutivos de mucho mejor calidad y la gente de Kodak no supo adaptarse. El oro en cambio es lo que es. O sea, no puede ser mejor ni peor de lo que es. Como moneda ya dijimos tiene limitaciones que lo hacen poco atractivo sobre todo en la era de Internet. Pero los mismos atributos que por un lado lo limitan en ese aspecto o sea los atributos que nos aseguran que nunca va a ser teletransportable por ejemplo en otros aspectos nos dan seguridad. El oro no puede ser modificado no depende de código informático como en el caso de Bitcoin. Y esto puede ser una desventaja no puede cambiar para mejor pero tampoco para peor. Exactamente y eso es una ventaja. Entonces Bitcoin ya sabemos que puede cambiar para peor en 2010 2011 2012 2013 usar Bitcoin BTC era una experiencia tan buena como usar hoy Bitcoin Cash pero Bitcoin BTC hoy en día funciona peor que como funcionaba en los primeros años. Entonces sí puede cambiar para peor. Otra ventaja como decíamos que tiene usos no monetarios y mientras siga teniendo usos no monetarios por ejemplo vos dijiste en distintas industrias en electrónica en joyería también en medicina en medicina en arte tal cual el precio del oro va a tener un piso relacionado con esa demanda no monetaria entonces el valor el valor de Bitcoin depende exclusivamente de su utilidad monetaria y la utilidad monetaria en estado puro es decir no relacionada con utilidad no monetaria alguna depende del efecto de red ¿por qué no explicás un poco qué es esto del efecto de red por favor? Bueno quizás podríamos empezar explicando este concepto poniendo un ejemplo que habías mencionado en unos de tus artículos en una red que en definitiva una red implica una conexión con otros nodos se utiliza mucho en lo que es matemática o informática el concepto de un grafo un grafo es un mapa digamos de individuos y de usuarios que están conectados a través de enlaces y donde cada usuario es un nodo entonces en este tipo de grafos un nodo que no está bien conectado es un nodo que está aislado del resto es decir que no puede conectarse con el resto de la red en el caso de una moneda por ejemplo el efecto de red implica con cuántos usuarios puede uno utilizar esa moneda para hacer transacciones la ventaja que introdujo bitcoin originalmente cuando fue lanzado por Satoshi Nakamoto en el año 2009 fue que se podía utilizar en principio con pocas personas pero potencialmente y si la adopción era mucha con todas las personas del mundo independientemente de donde se encontraran que la moneda sea utilizada por otra persona en otra parte del mundo implica un beneficio para mí también porque no estamos limitados por una barrera física como en el caso del dinero por ejemplo en el metal el oro o otra moneda física como monedas de plata o dinero de efectivo en papel pero también además con el sistema bancario tradicional que si bien en teoría podría posibilitar transferencias internacionales a bajo costo y con reducida fricción la realidad es que eso no ocurre por diversas cuestiones regulatorias y un marco legal difuso con lo cual bitcoin se salta todas esas barreras y lo que nos pone en funcionamiento es una red completamente distribuida donde todos los usuarios pueden interactuar con todos los usuarios cualquier persona que usa bitcoin en cualquier parte del mundo puede interactuar con otra que usa bitcoin en otra parte del mundo y pueden hacer un intercambio de valor entonces el valor de la utilidad de esa moneda crece exponencialmente con cada usuario que se incorpora a la red ese es el punto importante el punto a eso quería llegar y el beneficio que tiene es que en definitiva cada usuario que ingresa a la red no solamente va a ser capaz de hacer transacciones con su círculo cercano sino que ahora puede hacer transacciones con cualquier persona que esté incluida en esa red y que ya la esté utilizando con lo cual se incrementa exponencialmente y el gráfico de la utilidad aumenta considerablemente también esto viene a ser un poco lo que se introdujo en bitcoin en ese momento y es lo que hoy en día mantiene bitcoin cash y para que esto se mantenga así tienen que ser consistentes las propiedades económicas e intrínsecas de la transportabilidad que tiene bitcoin cash si nosotros en bitcoin introducimos fricción introducimos tarifas altas y eliminamos a usuarios que no pueden pagar esas tarifas en definitiva lo que hacemos no es aumentar el efecto de red sino que lo disminuimos con lo cual se termina afectando la viabilidad económica del uso de esa red y los beneficios que de ella se obtienen exacto la utilidad de este tipo de productos crece con el número de usuarios pero cuadráticamente esto es fundamental entenderlo cada usuario que se incorpora no simplemente está beneficiándose a sí mismo y a aquel con el o aquella persona con la cual se está comunicando de alguna manera sino potencialmente a todos los demás ¿sí? ¿pero qué pasa con el efecto de red de bitcoin btc pongamos por caso si la utilidad que tiene como medio de intercambio se pierde vos decías suben las tarifas se hacen más inciertos los tiempos de confirmación aumenta el riesgo de reversión de pagos este tipo de cosas el límite que se impone al número de transacciones o sea el techo de escalabilidad también es un límite al número de usuarios del sistema ¿sí? exactamente y un límite al número de usuarios es un límite a la utilidad esto es algo que estamos viendo empíricamente ya lo tenemos comprobado bueno y justamente lo que pasó perdón y por lo tanto al valor ¿sí? no confundamos precio con valor perdón lo que pasó con bitcoin btc fue eso justamente bitcoin tenía un efecto de red venía digamos aumentando su cantidad de usuarios venía teniendo un efecto de red cada vez mayor y de golpe bueno eso fue una amenaza para todas una cantidad de instituciones y estructuras establecidas para el status quo de las finanzas y de golpe lo que hicieron fue justamente cortar ese efecto de red de cuajo y decir bueno a partir de ahora más que cortarlo aprovecharlo a su favor lo aprovecharon a su favor pero también digamos que ahora el efecto de red de bitcoin es nada más el efecto de la inercia con el que vino pero no se suma o sea si vos querés sumar usuarios a bitcoin btc hoy en día es muy complicado solamente son los peces gordos en el caso de bitcoin btc como el número de transacciones no puede aumentar más usuarios no pueden agregar valor o sea no agregan utilidad a la cadena de bloques te congestiona la red te demora si entra uno sale otro no puede sumar usuarios claro la única forma de que se sumen usuarios es que el usuario venga compre mil dólares de btc lo transfiera a su wallet y ya más nunca lo utilice eso no es un usuario en una tienda claro eso no es un usuario en teoría por definición un usuario es una persona que usa algo por definición no vamos a inventar otra cosa no lo compre se lo guarda yo entiendo el punto de Luis lo estaría usando como depósito de valor ahora la utilidad como depósito de valor crece linealmente con el número de usuarios no exponencialmente por lo cual no califica como un efecto de red además ten en cuenta que cuando el precio cae para lo único que vos lo estás usando es para preservar valor cuando el precio cae salís corriendo sin mirar atrás y para ilustrar esto con un ejemplo se puede decir que los que invierten en Bitcoin BTC con ese espíritu se parecen más por ahí a los inversores de Facebook que a los usuarios de Facebook y los que aportan valor a la red son los que la adoptan si se van los usuarios los inversores pierden a la larga si se quedan los usuarios los inversores no solo no se van sino que van a venir más y van a invertir más pero lo que le da valor a la red es el usuario los usuarios y para peor crearon Lightning Network que es una forma de o sea directamente ya el efecto de red es decir bueno hacemos una red aparte segunda capa que se yo en la cual para entrar vos tenés que pagar para salir tenés que pagar o sea que la semana que viene vamos a abordar ese tema porque merece un programa entero bueno pero realmente o sea date cuenta de que si vos querés efecto de red todo lo que hicieron es justamente para que no exista el punto es que más inversión y más inversores no aumentan por lo menos no aumentan necesariamente digamos la utilidad del activo en cuestión tenés muchos ejemplos a ver MySpace Yahoo Nokia este bueno Kodak ya dijimos todos estos podían tener en su momento más inversión que la competencia ¿no? pero lo que hicieron con el dinero de los inversores no fue servir al usuario o atender a las necesidades del usuario y así terminaron Madoff Bernie Madoff el creador de uno de los ponces más grandes de la historia también tenía muchos inversores recordemos esto tenía muchísimo dinero invertido en su fondo eso no quiere decir que estaba siendo algo útil y por lo tanto valioso y eventualmente el market cap de su fondo reflejó esa realidad perfecto no se sigue no se sigue que de una mayor cantidad de inversores o de inversión o de una capitalización de mercado más grande tengamos un mejor producto o una mejor moneda con las mismas características que tenía Bitcoin al principio si volvemos al caso de lo que es BTC hoy en día y revisamos qué características del Bitcoin original presentado por Satoshi Nakamoto mantiene vamos a ver que mantiene muy pocas y que de hecho esto que se habla de aumentar la cantidad de inversores pero a la vez tener un esquema económico que necesite de tarifas cada vez más altas para ser sostenible en un mediano a semilargo plazo vamos a decirlo así genera que cada vez sean menos las personas que tengan la capacidad para hacer transacciones con esas monedas que poseen así que si vamos a lo que es la cantidad de usuarios que necesitan hacer transacciones o mejor vayamos a las transacciones ¿no? ¿cuántas transacciones por día en el mundo de todas las transacciones que ocurren en cualquier moneda en cualquier lugar son por un equivalente menor a 10 dólares que es lo que hoy en día estaría valiendo una tarifa de transacción mediana promedio en Bitcoin BTC probablemente la mayoría yo diría que más del 90% de las transacciones mundiales son por valores más chicos a esa cantidad a 10 dólares entonces si nosotros tenemos una red que no nos permite hacer esas transacciones ya tenemos un efecto de red muy limitado si nosotros apuntamos a tener una moneda que nos permita hacer transacciones incluyendo a esas que valen mucho menos que 10 dólares entonces tenemos no solamente una cantidad de usuarios que van a poder llegar y que van a poder utilizar la moneda desde el principio sino que a futuro nos garantizamos que todas esas transacciones que van a seguir ocurriendo se den dentro de esa red con lo cual no solamente aumenta la utilidad y el valor sino que muy probablemente siga un aumento en el precio por la apreciación que tiene la confianza en el uso de esa moneda absolutamente y de hecho ustedes me están diciendo que BTC es como la flor de la abundancia no, el telar el telar de la abundancia el telar de la abundancia ¿se acuerdan del telar de la abundancia? uy, por la cara de Luis me parece que cayó ¿compraste eso? como un potrillo ¿compraste eso? ¿compraste eso? ¿compraste eso? este es el el verdadero telar de la abundancia la abundancia que vimos aquí la abundancia de billetes está mostrando un abanico de billetes de bolívares les cuento a la gente hace calor ¿no Luis? pero tiene valor de uso mira, lo está usando para abanicarse vos querés utilidad y tenés seriamente lo que digo es lo que vos dijiste el otro día Marcelo que Bitcoin Cash tiene las dos cosas porque uno se va a quedar con una cosa sola cuando puede tener las dos pero además es que si te quedás con una perdés la otra digamos a ver si limitamos el acceso a Bitcoin y nos quedamos solo con los que buscan exclusivamente un refugio de valor que es casi imposible de mover porque a la larga este es el plan no que sea difícil sino que sea casi imposible moverlo limitamos también el valor de la red ¿sí? el precio es una foto acá lo que nos interesa es la película lo que estamos centrados en el largo plazo pero de hecho hay algo peor es decir que se puede decir que la utilidad de un Bitcoin así artificialmente congestionado en realidad se correlaciona negativamente con el número de usuarios porque agregar más usuarios aumenta la demanda de transacciones y esto provoca un aumento de las tarifas entre otros problemas y tomemos solamente el aumento de tarifas ya esto disminuye la utilidad para los usuarios o sea el efecto de red se ve comprometido no sé si me entendés es decir no solo que no permitís ingresar más usuarios cerrás el acceso sino que los usuarios que quedan tienen una experiencia cada vez peor perdés lo que ya tenés así es esto es lo que está pasando y ese impacto en la adopción que es lo que vimos ya lo hablamos varias veces con el impacto en la adopción la consecuencia es que la gente se ve empujada a otro tipo de soluciones o camole comillas a estas palabras soluciones solución para quien bueno yo hace poco tenía un debate con una persona que era promotora de la Lightning Network ya sé que vamos a hablar de eso simplemente lo digo porque viene el caso y esta persona me decía bueno pero ustedes están promoviendo el uso de Bitcoin Cash yo estoy promoviendo el uso de Lightning Network si vos promovés el uso de Bitcoin Cash y yo voy a un local de esos que vos estás incitando a que acepten Bitcoin Cash yo no voy a poder gastar Lightning Network y vos no vas a poder venir a los locales que yo invito a usar Lightning Network y gastar Bitcoin Cash entonces es mejor que descartemos eso y usemos esto porque no nos va a permitir tener una experiencia más unificada en cualquier lado justamente porque ellos no es él lo que no quería que se perdiera eso el efecto de red y yo lo que entendía de eso es que había un problema de fondo no de forma porque el problema de fondo es que la solución que estaba proponiendo era consecuencia de una experiencia de usuario mala que ya había hecho su efecto valga la redundancia en el efecto de red que había producido Bitcoin cuando se lanzó originalmente con lo cual la idea de que es mejor utilizar algo que funciona más o menos antes que utilizar algo que tiene fundamentos y que funciona bien y que demostrablemente funciona bien porque es lo mismo que funcionaba antes pero acá el problema no es que funciona más o menos sino que requiere intermediarios para funcionar totalmente y que eso no era así antes o sea Bitcoin funcionaba y ahora se supone que hay un problema y se necesita una solución o sea no es un problema que inventaron yo te diría que hasta que te paguen con Bitcoin BTC sin explicarte antes a lo que te están condenando debería ser considerado una forma de agresión o por lo menos de fraude porque la tarifa la paga el que envía pero eventualmente la va a tener que pagar el que recibe también y no sabe si va a ser el equivalente a 10 a 100 a 1000 o a 10.000 dólares ponle que vos estás en un lugar y te mandan plata y te dicen pagame el alquiler estoy en Noruega pagame el alquiler de mi casa en Argentina y te tiran o sea te mandan a tu billetera de BTC la plata y vos tenés que moverla de ahí o sea te tienen que dar o a calcular que te tienen que dar de más o vos vas a tener que pagar la tarifa o sea no tiene ningún sentido y eso con un valor alto si vos decís quiero pagar un café bueno es el típico meme pero quiero decir si querés pagar algo de menos de 10 dólares como decíamos incluso si vos apuntás a los inversores por no que vos decís no me importa yo quiero apuntar solamente a los inversores el que quiere comprar digamos el equivalente a no sé 30 o 40 dólares en BTC todos los meses lo que le sobra ponele en buena parte del mundo eso puede ser perfectamente lo que le sobra a una persona después de trabajar rompiéndose el lomo un mes entero en Venezuela esa cantidad se reduce mucho o sea en Venezuela un dólar le puede sobrar a una persona y eso ya es segmentando el tipo de sí que le sobra pongamos pero pongámosle que le sobran 30 dólares ¿sí? y quiere comprar Bitcoin BTC para ahorro porque le dijeron que es un refugio de valor y él lo quiere refugiar y supongamos que en ese momento tiene que pagar 20 dólares para hacer esa transacción alguien la tiene que pagar cuando retire ¿sí? eso del esos 30 dólares en BTC del exchange el exchange le va a cobrar la tarifa obviamente entonces en lugar de 30 va a tener el equivalente a 10 o a 5 qué sé yo según o a 0 con suerte según el momento entonces esta persona también está excluida no es que solamente se excluya al usuario que quiere comprar algo que valga menos de 1000 dólares también se excluye a todos esos inversores o potenciales inversores yo diría que cualquiera que quiere comprar cualquier cosa que vale menos de 100 dólares está en la práctica excluido pero en realidad si te pones a pensar 1000 dólares también ¿por qué vas a pagar una tarifa? ¿por qué vas a pagar el 5% si podés pagar el 0,000? digamos si hay bienes que permiten si hay o redes que permiten pagar una tarifa mucho menor y con una experiencia mucho mejor y con una transacción que se confirma instantáneamente ¿por qué voy a seguir eligiendo esto? bueno justamente a eso también tenía ganas de llegar porque es uno de los argumentos no solamente una cuestión de tarifas porque si fuera por tarifas yo hoy en día puedo hacer una transferencia bancaria de una persona que tiene mi cuenta bancaria a otra la cuenta bancaria de otra persona y probablemente esa transacción no tenga ningún tipo de comisión es decir ya sería gratuito entonces estaría gastando más entre comillas utilizando Bitcoin Cash que sería la décima parte de un centavo de dólar para hacer esa transacción pero bueno hay una tarifa al fin ¿cuál es el objetivo real de Bitcoin Cash? y está en el título del white paper que es dinero que va de par a par sin ningún tipo de intermediario cualquier sistema de dinero en efectivo descentralizado en este caso Bitcoin por ejemplo o Bitcoin Cash o cualquier criptomoneda tiene que tener en mente esto que la ventaja principal la utilidad de la red como lo mencionabas no está solamente en poder hacer transacciones a cualquier parte del mundo sino que tiene el añadido de que esas transacciones no pasan por un intermediario antes de llegar a destino con lo cual no se depende de una autoridad central sino que se logra un consenso descentralizado esta fue la revolución de Bitcoin no las tarifas inexistentes que de hecho en el principio en las primeras transacciones durante los primeros años las transacciones eran gratuitas y no pagan ningún tipo de tarifas de hecho yo crecié pero te lo dicen ellos ellos mismos te dicen que pagá con dinero fiat pagá con tarjeta de crédito se tratan de de alguna manera acompañar el control estatal y nos lo promueven y ellos mismos son los que diluyen ese efecto que lo fuerzan quizás inconscientemente pero lo hacen y ya sé que vamos a hablar la semana que viene pero Lightning Network justamente lo que introduce es un intermediario o sea algo que Bitcoin no tenía que es intermediarios es una forma de meterme por definición Lightning Network usa intermediarios por definición y por diseño es eso por diseño a propósito de lo que vos decías Bitcoin tiene valor precisamente porque no requiere intermediarios ese es el valor de Bitcoin esa fue la revolución de Bitcoin si vos necesitás intermediarios con acceso privilegiado al sistema que se convierte en otra cosa en un sistema de liquidaciones vedado ¿no? al común de la gente ya está estamos hablando de otra cosa que hoy tenga el ticker el identificador BTC ¿sí? que haya heredado eso que hayan logrado quedarse con eso significa que estamos hablando de Bitcoin eso es otra cosa perdón ibas a decir algo si quería agregar algo que tiene que ver con esto las tarifas bajas son la consecuencia lógica de tratar de hacer que más personas se puedan beneficiar de ese sistema de esa de esa principal utilidad que es no tener intermediarios a la hora de hacer una transacción tal cual ocurre con el dinero en efectivo solamente que tenemos ahora algo que es completamente es fungible teletransportable y tiene las propiedades que lo hacen instantáneo a la hora de hacer transacciones de cualquier tipo de valor ahora si queremos que más personas se beneficien de eso y queremos que más gente lo adopte tenemos que posibilitar que los pagos de montos bajos montos bajos no es bajo para muchos 10 dólares pero es lo que hoy en día está valiendo una transacción de una tarifa de una transacción de Bitcoin para incluirla para incluirla en el bloque o depende no sabes según el momento no se sabe pero bueno pongo eso como referencia para muchas personas esas son las transacciones con las que se van a manejar en el día a día y tener una red que permite incluir esas transacciones le da en definitiva una mayor utilidad porque es lo que más se va a utilizar si tuviéramos que presentar a Bitcoin como una capa de asentamiento con tarifas altas con un sistema similar al que tuviera hoy en día al que tiene hoy en día BTC y eso hubiera sido Bitcoin desde el principio probablemente no hubiera tenido la adopción inicial que tuvo en su momento sin duda y no hubiera generado ese efecto de red cero adopción habría tenido sobre todo si tenés del otro lado o si la competencia es Bitcoin tal como lo diseñó Satoshi Nakamoto pero totalmente si Bitcoin si tiene valor es en definitiva porque nos libera de estos jardines amurallados en los que nos tienen encerrados gracias a la existencia del dinero fiat si nos tienen ahí encerrados somos presa fácil nos pueden confiscar nos pueden censurar nos pueden someter a inflación arbitraria y depreciarnos el dinero que tenemos en nuestras billeteras por eso es que creo yo que esta gente que aspira a reconstruir esos jardines amurallados no van a poder retener el valor asociado al efecto de red de Bitcoin porque tenemos alternativas entonces que va a pasar creo yo ese valor va a escapar de los jardines amurallados y se va a ir a refugiar ahí donde sea bienvenido si nadie quiere añadir más nada no que solo que Satoshi inventó Bitcoin BTC pero Bitcoin Core lo especificó tristísimo y recordemos que el fracaso sistémico del dinero fiat es algo que está asegurado entonces va a haber miles de millones de personas buscando esta alternativa a la que yo me refería una forma moneda que a ver simplemente que funcione cuando decimos que sea escalable que siga funcionando independientemente de la escala que sea segura que sea privada libre de fricción blindada contra la inflación Bitcoin todas todas esas características buenas no las tokens por favor nos despedimos con esa frase y nos despedimos de esta manera hasta la semana que viene gracias por estar ahí metan like suscríbanse y escuchen a Luis que tiene algo importante que decirles Turudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud le salió re bien